Luego de que el Atlético de San Luis lograra su pase a la gran final del torneo Apertura 2018, al eliminar al Atlante FC en las semifinales por marcador global 3-2, quedaron definidos los dos conjuntos que se enfrentarán con el objetivo de buscar el anhelado título de la Liga de Ascenso MX. El partido de ida se disputará el próximo jueves 29 de noviembre en punto de las 21 horas horas centro en duelo pactado a disputarse en el Estadio Banorte en Sinaloa, mientras que la vuelta se disputará el domingo 2 de diciembre a las 20.30 horas horas centro en el Estadio Alfonso Lastra. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com.